Muy bien, hola a todo el mundo. Bienvenidos a Café en tiempos del COVID. Es la tercera vez que intento grabar esto. Lo que pasa que las otras dos no estaba de muy buen humor y me desvío un poco pues hablando de lo que pensaba de periodistas, políticos y un montón de cosas que realmente no tienen mucho valor para vosotros. De lo que quería hablar en realidad es de varias cuestiones relacionadas con las vacunas y con dudas que puede haber por cómo se está tratando este tema en los medios de comunicación. Simplemente voy a dejar dicho que no estoy muy contento con la forma en la que todo el tema de las vacunas, de las variantes, de los efectos, etcétera, está siendo tratado por los medios. Me parece que hay mucho confundir, mucho dar miedo, mucho enfadar en vez de informar. Y no me parece buena práctica, pero es mejor encender una cerilla que maldecir a la oscuridad, ¿verdad? Así que lo que voy a intentar hacer es tratar estas cuestiones de forma concisa, clara e informativa para vosotros y para que también tenga valor en el caso de que conozcáis a alguien que ende preocupado por estas cosas de las vacunas. Pero bueno, basta de preámbulos. De lo que quiero hablar hoy es de varias preguntas relacionadas con las vacunas, su efecto y su funcionamiento. La primera es ¿funcionan las vacunas? La segunda ¿funcionan contra la variante delta o contra variantes futuras? La tercera es si estas vacunas provocan inmunidad a largo plazo. Y la cuarta es si vamos a necesitar una tercera inyección, aunque esa es un poco menos clara, pero bueno. Os voy a dejar en la descripción una serie de publicaciones enlazadas. Tratan sobre todo sobre el tema de las variantes y de los efectos a largo plazo, la efectividad a largo plazo. Es básicamente para que veáis que lo que os estoy contando no me lo estoy inventando y que está apoyado no por una sino por múltiples publicaciones para cada tema. Muy bien, pues vamos a ello y vamos a empezar por una cosa que me parece bastante importante. Es algo que en los medios se está transmitiendo mal y es el tema de cómo tratan los científicos la certidumbre, cómo se trata de forma científica o filosófica y la certidumbre pragmática, la aplicable a nuestro día a día. Os lo voy a explicar con un ejemplo y lo vais a ver clarísimo. Científicamente, filosóficamente, es imposible demostrar que el sol va a salir mañana por la mañana, porque hay muchas cosas que no sabemos y hay muchas cosas que ni siquiera sabemos que no sabemos. Pero pragmáticamente suponemos que lo hará, ¿verdad? En base a que el sol ha salido durante todo el resto de nuestra existencia, podemos inferir que esto no va a cambiar y que va a salir mañana. Y en base a las cosas que sabemos sobre astronomía, sobre astrofísica, sobre cómo funciona el universo, los planetas, las estrellas, la gravedad, las órbitas, todo ese tipo de cosas, pensamos que nuestra inferencia de que el sol va a salir mañana está basada en una serie de datos razonables. Lo que sabemos del pasado y lo que sabemos del presente nos indica que el futuro implica que el sol salga. En la práctica vivimos asumiendo que el sol va a salir. No tenemos preparados grandes búnkeres subterráneos con calefacción por si eso no ocurre. Pues bien, con esto de las vacunas está pasando un poquito lo mismo, en el sentido de que los científicos son muy cuidadosos a la hora de decir qué se sabe y qué no se sabe. ¿Podemos asegurar que esta enfermedad es parecida a otras enfermedades? No, no lo podemos asegurar. Puede que sea algo nuevo, aterrador, que resista todas las vacunas, que evada completamente nuestro sistema inmune y nos mate a todos. No podemos demostrar que eso no vaya a ocurrir, filosóficamente. De la misma forma no podemos demostrar que las vacunas sirvan contra la variedad delta hasta que haya más datos, y si sirven contra delta puede que no sirvan contra épsilon, contra lambda, contra omega, contra ligma. No podemos demostrar que no vaya a existir una nueva variante que la evada. De la misma forma tampoco podemos demostrar, de forma científica, de forma filosófica, que estas vacunas vayan a causar una inmunidad persistente, a largo plazo. No podemos demostrar que esa inmunidad no vaya a extinguirse dentro de un año. Pero lo que los medios transmiten mal es que nosotros no vivimos en la realidad filosófica, vivimos en la realidad práctica, en la pragmática. Y ese es el grado de certidumbre que tenemos que tener en cuenta principalmente, porque si no estaríamos gastando un montón de dinero en construir búnkeres con calefacción bajo tierra, por si acaso el sol no sale mañana. Así que hoy vamos a examinar la respuesta práctica, pragmática, del día a día, con respecto a estas cuestiones de las vacunas. La primera, ¿son las vacunas efectivas? Sí, sí que lo son, se está viendo que son efectivas. En los países en los que hay un alto grado de vacunación, sobre todo entre la gente mayor, entre la gente con obesidad, con problemas de pulmón, con más riesgo. En esos países, aunque puede llegar delta y puede infectar a más gente porque es muy infecciosa, esto no se convierte en la cantidad de muertes, en la cantidad de hospitalizaciones, en la cantidad de gente en la UCI que vimos con las otras oleadas. No la hemos visto todavía. La vacuna funciona. Y además ya hace bastante que se están poniendo estas vacunas, ya hace meses y meses, y no se han observado efectos secundarios graves y consistentes. Siempre hay alguna persona que le puede sentar fatal porque todos somos diferentes, pero eso puede pasar con todo tipo de tratamientos de medicinas hasta con paracetamol. La parte importante de todo esto es la comparación entre las tiradas de dado. Si tienes la vacuna, aunque puedes infectarte, las probabilidades son mucho menores, considerablemente menores. Y si te infectas, las probabilidades de que te pase algo son muy pequeñitas. Y la probabilidad además de efectos secundarios es muy pequeña. Es una tirada de dado muy favorable para ti. En general es una tirada de dado más favorable que simplemente dejarse infectar por el COVID. Sabemos exactamente cuál es la comparativa de tiradas de dado para todas las edades, para todas las condiciones, para todas las composiciones genéticas, pues no. Solo se puede dar una solución general basada en estadística. Pero, por los datos que tenemos ahora, si vas a tirar un dado, y tal y como es la realidad, vas a tener que tirarlo, a no ser que te encierres bajo tierra hasta que el COVID deje de existir, es más favorable ponerse una vacuna. Yo me he puesto la de Moderna sin ningún tipo de problema. Bueno, me puse la de Moderna no por elección, sino porque es la que me tocó. Pero yo me he puesto la de Moderna. Lo peor que me pasó es que me dolió un poco el brazo de la inyección y el ganglio correspondiente del sobaco. Pero eso es normal, es esperable. Es una reacción inmune. Es lo que tiene que ocurrir. Así que mi recomendación, considerando toda la evidencia que tenemos hasta el momento, es que os vacunéis. Vais a estar más protegidos y vais a estar más tranquilos. Dicho esto, tampoco quiero demonizar e insultar a la gente que no quiere vacunarse. Me parece muy contraproducente, incluso dejando aparte discusiones éticas del bien del individuo contra el de la mayoría y de autonomía corporal, que hay mucha amiga que discutir ahí. Dejando aparte todo eso, es que es contraproducente. Y es más, la gente, aunque no quiera vacunarse, tampoco es tonta. Y normalmente, cuando en vez de argumentos, se dan insultos y presión social, la conclusión a la que llegan, es que no hay argumentos buenos. Y sí que los hay. Así que en resumen, si ya estáis vacunados, excelente. Intentad que las personas de vuestro entorno se vacunen, porque es bueno, y no os emparanoéis demasiado, porque no haya otra gente vacunada. Vosotros estáis protegidos y vuestro entorno estará protegido, que es lo importante. Y si hay alguien dudando, o alguien que no quiere vacunarse, simplemente espero que esta información que os estoy dando os ayude un poquito. Y pensad que si no os vacunáis, os estáis exponiendo a algo peor. El virus es real, el COVID es real, el COVID puede ser grave, y la relación riesgo-beneficio de las vacunas está muy inclinada hacia el beneficio. Sobre todo en el caso de que seáis algún tipo de población de riesgo. Que seáis mayores, que tengáis obesidad, que tengáis asma, algún problema pulmonar. Todo ese tipo de cosas inclinan la balanza mucho hacia que el COVID os siente muy mal. Así que os recomiendo que os pongáis alguna vacuna. Pero bueno, ya ha quedado claro todo esto, sigamos con lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa con la famosa y terrible variante delta, o con otras variantes por llegar? Pues nos dejo en la descripción un par de estudios que indican que las vacunas que estamos usando actualmente, al menos las de ARN mensajero, son casi tan efectivas contra la variante delta a la hora de evitar enfermedades graves y hospitalizaciones y muertes, que contra la variante original. Siguen siendo efectivas. Y los resultados de estos estudios, de nuevo hablando desde el punto de vista de la verdad pragmática, coinciden con lo que sabemos por sentido común ni por ciencia y biología. Estas vacunas, sobre todo las de ARN mensajero, pero también otras como la de AstraZeneca, que es la otra que se da más, están hechas contra el patrón de la proteína que los virus usan para entrar en las células. Esta proteína de entrada usa otra proteína en la superficie de la célula para meterse en ella. Para que esto ocurra, tiene que haber una buena afinidad entre ambas proteínas. Tiene que encajar como, por ejemplo, una llave en una cerradura. Ahora bien, las vacunas están hechas contra esa llave. Y por mucho que el virus mute, esa llave no puede cambiar demasiado. Porque si cambia mucho, lo suficiente como para evadir la vacuna, estará cambiando tanto que probablemente perjudique seriamente su afinidad con esa proteína de la superficie de la célula. La llave ya no encaja bien en la cerradura. Abrir la cerradura se hace más difícil y el virus se hace menos infeccioso. ¿Que puede ser que haya unas mutaciones milagrosas que causen una variante perfectamente afín a la proteína de la célula y que además evite las vacunas? Puede ser, pero es muy improbable. Lo que nos indican los resultados hasta ahora es que las vacunas sirven contra la variante delta. Y lo que nos indica el sentido común es que el hecho de crear vacunas contra la proteína de entrada del virus bloquea un poco esa capacidad que tiene el virus de mutar. Esa proteína es necesaria tal y como está. Así que desde el punto de vista científico, probablemente, y desde el punto de vista pragmático, casi seguro, la vacuna funciona contra delta y la vacuna va a funcionar contra las próximas variantes que vengan. Siguiente tema. ¿Son estas vacunas efectivas a largo plazo? Quiero tratar este tema porque en varias ocasiones he leído cosas sobre, ah, es que los anticuerpos bajan a largo plazo. Bueno, por supuesto que los anticuerpos circulantes en sangre bajan a largo plazo. Esto es lo que pasa con cualquier infección, es lo normal. Imaginaos que tenéis una gripe. Vuestro cuerpo va a reaccionar, va a producir anticuerpos, pero esos anticuerpos no se van a mantener toda la vida, ni siquiera se van a mantener a muy largo plazo. No puedes tener un montón de cosas circulando en sangre, sino porque de infección tienes un montón de anticuerpos y cuando te das cuenta ya no te va a quedar sitio ni para los glóbulos rojos. Los anticuerpos bajan tras las infecciones, pero nuestro sistema inmune tiene formas de mantener la memoria, básicamente forma de células de memoria, de linajes de linfocitos, de células inmunes, que pueden estar circulando en sangre, pero también guardados pues en la médula ósea, quizá en el bazo, en el sistema linfático, y gracias a ellas la próxima vez que te encuentres con el mismo patógeno vas a ser capaz de nuevo de producir anticuerpos en grandes cantidades. Y al respecto de esto se ha visto en múltiples estudios, os voy a poner dos o tres aquí abajo, que las vacunas y la infección por SARS-CoV-2 impulsan al cuerpo a crear estas células de memoria. Y estos estudios que han encontrado este tipo de células en muestras de gente nos dan una evidencia que coincide con lo que sabemos sobre las enfermedades en general. Normalmente las vacunas funcionan y normalmente la exposición a un patógeno crea células de memoria y las vacunas son una exposición artificial a un patógeno, a una parte de él. Entonces dado lo que sabemos sobre cómo funcionan las enfermedades, la biología, el sistema inmune, estos datos tienen sentido. Así que de forma pragmática, de forma práctica en el día a día, podemos suponer que estas vacunas o que la inmunidad causada por infección van a ser duraderas. Y bueno, en breve, la última pregunta, la que teníamos, ¿va a hacer falta una tercera dosis? Pues yo no lo sé. Pero los medios tampoco lo saben. Y Pfizer tampoco lo sabe. Obviamente si fuera por las farmacéuticas nos pondríamos todos una vacuna cada mes, porque es lo que a ellos les da de comer y les está haciendo ganar un montón de dinero. Pero hay que ver estas cosas con mucho cuidado y mucha calma. Porque uno, es mucho dinero público que si las vacunas funcionan a largo plazo y contra nuevas variantes, que es lo que parece, es un dinero que no hace falta gastar y transferir a las farmacéuticas. Y dos, porque en países más pudientes estamos todos muy vacunados. Pero hay otros países que tienen muy bajo grado de vacunación. Y la prioridad antes de dar una tercera dosis sería mandar vacunas a esos países, porque esta es una pandemia global. Y si tanto miedo nos dan cosas como las variantes, es mejor que la mayor cantidad de poblaciones posibles estén vacunadas en una proporción lo más alta posible. Así que hará falta una tercera dosis. Habrá que esperar. Y habrá que ver. La lección que tenemos de otras enfermedades que mutan mucho, como las de la gripe, es que puede que en el futuro salga alguna variante nueva, alguna variante un poco preocupante, y sí que se les pueda dar un refuerzo a poblaciones vulnerables. O quizá los datos cambien mucho, y de repente haga falta que todos nos pongamos una tercera dosis. Pero por ahora el paisaje no tiene esa pinta. Porque en resumen, en los datos que tenemos hasta ahora, la evidencia de los países que ya están vacunados, de la gente que ya está vacunada, de los estudios que hemos hecho, sugieren que las vacunas son efectivas, son duraderas, y dan protección contra distintas variantes y probablemente contra las variantes que vivan en el futuro. Esta es la certidumbre pragmática. El tipo de certidumbre que tenemos cuando cogemos un coche. Aunque no haya forma de demostrar que ese día alguien no va a dormirse al volante, va a invadir nuestro carril y nos va a chocar de frente. Sabemos que eso puede pasar, no podemos demostrar que no vaya a pasar hoy, pero en general, si necesitamos, tomamos el coche. Así que de la misma forma, siendo un poco pragmáticos, evitando sensacionalismos, evitando paranoias, podemos afrontar los meses que vienen con un optimismo cauto. Podemos pensar que esto está empezando a remitir, que poco a poco vamos a ir pudiendo volver a la vida normal, sobre todo si vamos vacunándonos y va habiendo una gran proporción de vacunados. Es posible, y recomendable, por supuesto, tener un poco de prudencia. Es decir, aunque estéis vacunados, hasta que se vea un poco cómo evoluciona la cosa, pues intentad no meteros en fiestas en espacios cerrados con un montón de gente junta en una discoteca, por ejemplo, o no vayáis a lamer barandillas por ahí. Pero tampoco os quedéis asustados en casa, temiendo a todo el mundo que os cruzáis por la calle, pensando que en cualquier momento el virus puede atraparos si salís a la calle. Las cosas van a mejor, y la evidencia que tenemos hasta ahora, el sentido común y lo que sabemos sobre biología, vacunas, enfermedades y el sistema inmune, nos dicen que probablemente mañana el sol vuelva a salir. Hasta la próxima, y espero que esto resulte útil. Gracias. 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 Gracias.